Marcha para el próximo 9 de noviembre, con esa premisa vamos a entrevistar al camarada Ismael Hernández, quien es el coordinador de Únete por el Estado Carabobo. Bienvenido Ismael a este espacio de aporrea. Nos gustaría que nos hablaras Ismael un poco para conocerte. Tú vives en Valencia y estás haciendo militancia en Valencia, pero nos gustaría... ¿Eres de Valencia originalmente? Sí, nacido en Valencia, en el Estado Carabobo. ¿Valenciano? Valenciano, sí. Bueno, y he recorrido muchas partes del país en mis actividades sindicales. Bueno, incluso en estos momentos me encuentro visitando, visité y estoy visitando la ciudad de Anzuategui, el Estado de Anzuategui y el Estado de Bolívar, incluso en la preparación de esta marcha nacional. ¿Cómo empezaste tú la lucha sindical? O sea, ¿cómo comenzó? Bueno, mira, mi lucha sindical empezó en el año 77. Entré a laborar en una empresa textil en la ciudad de Valencia. Allí empecé a ver las luchas que estaban dando los trabajadores. En ese momento se estaba desarrollando una discusión de contrato colectivo y fue una lucha muy dura que dieron esos trabajadores. Yo apenas estaba recién ingresando, tenía apenas un año laborando en esa empresa. ¿Era tu primer trabajo? Era mi primer trabajo en empresas privadas. Yo había laborado en otros espacios. ¿Qué ha tenido más o menos para esa época? Para esa época tenía 21 años. 21 años exactamente. Y me llamó poderosamente la atención la forma como los compañeros que en aquel momento dirigían esa organización sindical, nos consultaban todo lo concerniente al conflicto, la información, cómo se estaba desarrollando la convención colectiva y los obstáculos que colocaba la empresa para no aprobar las reivindicaciones de los trabajadores. Esa manera democrática como el sindicato y, por supuesto, la participación. Habíamos 1.200 trabajadores en esa época. La manera como los trabajadores participaban, bueno, me entusiasmó mucho. Y fui en ese momento un activista más del conglomerado de los trabajadores. ¿Y había trabajo ideológico en ese momento? Allí, en aquel momento, los compañeros que dirigían ese sindicato pertenecían al movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR. Y a mí me invitaron a una reunión de formación política y incluso me llamaron a participar en unas elecciones que se dieron a posteriori un año después. Y a partir de allí abracé las ideas revolucionarias, la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores. ¿Y era duro? Porque en esa época todo lo controlaba la CTB, ¿no? No, en esa época, por supuesto, el control lo tenía la CTB, encarabó, luego del desarrollo de las luchas que se daban allí. Las luchas eran muy fuertes. Ahí tenía controlado el Estado, era controlado por la burguesía. Los sindicatos estaban controlados por una, yo no digo una burocracia, una mafia sindical, que incluso contaba con armamento. Es bueno recordar esa época porque a veces se nos olvida la experiencia y la historia. Allí funcionaba lo que nosotros llamábamos las bandas armadas de acción democrática. Ellos, a través del terror, te pongo un ejemplo, un ejemplo gráfico. Cuando un sindicato se le escapaba de las manos o lo ganaba un sector clasista o un sector independiente de cualquier grupo de trabajadores, ellos por la fuerza, es decir, con esas bandas armadas, le arrebataban el triunfo a los trabajadores. Cuando no podían ellos, entonces enviaban a los cuerpos represivos, estaban al servicio. Habían los famosos cabilleros también. Cabilleros, no, ahí el sector construcción. Ahí habían dos sectores que eran, bueno, eran terribles en esa época. Era el sector de la construcción y el sector de los trabajadores de los muelles. Ellos utilizaban esos trabajadores como un cuerpo de choque contra cualquier huelga, contra cualquier conflicto. Incluso cuando no podían de esa manera, entonces llamaban a los cuerpos represivos. Es decir, fue una época difícil para nosotros en aquellos momentos, pero bueno, pudimos superar y pudimos incluso derrotar. Bueno, la historia demostró que sí se puede derrotar a una burocracia, a una dictadura, que si los trabajadores nos organizamos, tenemos que, yo creo que el avance que hemos dado cualitativamente y cuantitativamente en un espacio de casi 20, 25 años, no digo ese espacio porque fue el que viví, pues, estaban dando luchas toda la vida. ¿Está madurado? Yo creo que la clase, no, 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 por supuesto, la clase obrera ha madurado y yo creo que el salto, el salto que se dio, que se está dando en este proceso revolucionario con sus avances y retrocesos, los trabajadores hemos aprendido o han aprendido a la organización, han aprendido que para lograr algo hay que organizarse y eso es lo fundamental que han tenido los trabajadores. Bueno, y en eso andamos. En este momento, como tú lo mencionaste anteriormente, los trabajadores nos estamos preparando para la marcha del 9 de noviembre. En esta marcha hemos venido discutiendo a nivel de los estados, ya hay 18 estados que hemos visitado, ¿entienden?, los distintos coordinadores nacionales y también, pero no solamente nos hemos inscribido a los trabajadores, hemos ido mucho más allá porque creemos que no solamente nos tenemos que quedar meramente en los pedimentos de los trabajadores, porque trabajadores somos todos, somos un pueblo trabajador, porque el trabajador que, el trabajador informal, los trabajadores del campo y de la ciudad, tenemos exigencia y queremos entonces, creemos que esa fecha va a ser histórica para el movimiento obrero organizado. Mira, nosotros hemos elaborado, se está elaborando un documento en donde los ejes fundamentales, son muchos, pero los ejes fundamentales de esta movilización, en primer lugar, es, le vamos, se está elaborando un documento en donde vamos a entregarle a la Asamblea Nacional la solicitud que sea aprobado ya la ley orgánica del trabajo, es decir, una nueva ley orgánica del trabajo. Nosotros creemos que decir, como lo dice un parlamentario, y lo lamentamos que sea así, lo dice un parlamentario del proceso, que hay que esperar el 2011, el argumento este de que vamos a ver qué opinan o cuál va a ser la posición que van a tener los diputados de la oposición, mira, eso está claramente definido. Ellos vienen a estompecer todo lo que sea los beneficios de los trabajadores o de los sectores populares, ahí lo han dicho abiertamente. Sí, una pregunta, y seguimos con el tema, ¿quiénes redactan esa ley? O sea, ¿ustedes ayudan a redactar esa ley para que valgo a la Asamblea? Mira, nosotros tenemos una preocupación, es la siguiente, entrando en el tema de la incidencia fundamental. Hace un año, varios parlamentarios recorrieron el país, varios estados, e hicieron asambleas, se hizo asamblea con trabajadores de los diferentes sectores. Ahí hubo muchos aportes de los trabajadores para que fueran incorporados a esa nueva ley del trabajo. Entre ese está, por supuesto, la reducción de la jornada de trabajo, está el que se reincorpora de nuevo la retroactividad de las prestaciones sociales, pero lo que nos preocupa es que no sea publicado, ellos dicen que tienen un proyecto en la Asamblea Nacional. Nosotros no sabemos todavía dónde está ese proyecto. Incluso en el día de ayer hicimos una toma, nos acercamos a la Asamblea Nacional para solicitarle a esa comisión que hiciera público, nosotros queremos que se haga público, que se le entregue a los trabajadores, a sus organizaciones sindicales, el contenido de esa nueva ley del trabajo, ¿entiendes? ¿No se sabe de dónde salió, quién la redactó, ni cuáles...? Nosotros nos partimos de la buena fe que allí está recogida todos los aportes que hicimos los trabajadores a nivel... En ese recorrido que hicieron los diputados. En ese recorrido que hicieron los diputados. Pero no lo han publicado, parece que es un... ¿Cómo se dice eso? Un problema, o sea... Documento... Un problema, o culto, que no se hace... Misterio. ¿No se han reunido con ustedes para discutir lo que se recogió y lo que puede ser aprobado? No, no, no han tenido... ¿Ustedes han pedido...? Nosotros sí le hemos solicitado, que lo primero es que se publique, que se haga público al pueblo venezolano y a los trabajadores, por supuesto... Acuerdo legislador, el contenido de esa ley. Y por supuesto, se va a ver un gran debate, yo creo que debe haber un gran debate, porque se ha que incorporar otras cosas, se incorpora. Esta Asamblea Nacional tiene una vigencia hasta el 15 de diciembre. Es rápido, pero... Exactamente, bueno, pero que se declara en emergencia. O sea, yo creo que el Parlamento debe declararse en emergencia. Nosotros le exigimos a los compatriotas que hacen mayoría dentro del Parlamento Nacional que se declaren en emergencia, declaren eso como una ley de emergencia nacional y en ese tiempo se decrete o se apruebe esa nueva ley del trabajo. Igualmente, vamos a hacer la solicitud en el contenido de las exigencias que llevamos en el documento para que ya se decrete un aumento general de sueldos y salarios. ¿Sabe? Nosotros estimamos que el decreto de aumento salarial del salario mínimo en estos momentos está pulverizado por la inflación. O sea, no hay que ser economista, no hay que ser economista para que entonces ir, para saber lo que nosotros, los trabajadores, nuestras compañeras, van al mercado que lo que comprábamos antes con 500 y 600 bolívares, compramos hoy la mitad de lo que comprábamos hace un año. Entonces, eso para nosotros es el deterioro, el poder adquisitivo que hoy tenemos no es igual al que teníamos hace seis meses o hace un año. Entonces, es urgente que el Parlamento, el gobierno revolucionario de nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría, le meta la lupa a esta situación, porque es una situación bastante explosiva que tenemos los trabajadores, la mayoría de los trabajadores, porque no solamente vamos a llevar esa exigencia al Parlamento, sino que vamos también a entregar ese mismo documento a Vicepresidencia de la República. Es decir, queremos que este documento incluso le llegue a nuestro presidente Chávez, porque bueno, la clase trabajadora que somos, el motor fundamental del impulso del desarrollo que hemos aportado y seguimos aportando manual, intelectualmente, al impulso, al reimpulso de este proceso revolucionario, tenemos que también cubrir nuestras necesidades básicas. ¿Cómo se articulan ustedes con el Ministerio del Trabajo en toda esta situación? Queremos manifestar nuestra preocupación, eso tenemos que ser muy responsables con la Ministra María Cristina Iglesias. Es muy pocas las oportunidades que tenemos la posibilidad de dialogar con la Ministra del Trabajo. No sé, ahí no pareciera que haya puertas abiertas, sino puertas cerradas. Y nosotros, por supuesto, entre la exigencia que nosotros vamos a solicitar, es que se instale una mesa, una mesa, ¿entiendes?, en donde esté el Ministerio del Trabajo, el Ejecutivo Nacional, los representantes, los que los trabajadores elijan como su representante, estarán en esa mesa de diálogo para discutir una serie de situaciones, como las que estamos planteando y otras que vamos a enumerar en ese día, para que en verdad haya un diálogo directo entre el gobierno y los trabajadores.